Las cámaras de seguridad de un grifo captaron los movimientos de cuatro delincuentes fuertemente armados que asaltaron en el lugar, hiriendo a uno de los trabajadores durante la madrugada. El hecho se registró en la cuadra 3 de la avenida Hipólito Unánue, aquí en La Victoria. Uno de los trabajadores opuso resistencia a este robo, producto de ello fue golpeado. Acá vemos aún las lunas rotas porque fue justamente aquí que él fue reducido por estos delincuentes y este es uno de los ambientes donde los sujetos ingresaron y finalmente lograron su cometido. Estas imágenes corresponden a la llegada de los sujetos al grifo cuando se disponían a atacar a los trabajadores y en menos de dos minutos cometido el asalto, huyen corriendo. Bueno, golpearon porque no me dejé un poco robado. ¿Cuántos eran? Eran como tres creo. Y llevaban, o sea, todas las pertenencias que tenían, el canguro, con el dinero que en ese momento portaban, y estuvieron arrebatados y se llevaron. Un mundo le golpearon con la cacha del revólver y le hicieron una pequeña en la cabeza. ¿Estaban con arma de fuego? Sí, con arma de fuego ha sido. Los trabajadores nada pudieron hacer ante las amenazas de los malhechores. Indicaron que la zona es muy peligrosa. Los delincuentes robaron casi mil soles en efectivo y las pertenencias de los trabajadores. Le voy a meter plomo, don. Y por favor.